Música Después de una lucha que tuvimos con todos los vecinos junto a la unión vecinal de este barrio hemos logrado junto al concejal Matías Italiano que fue el que nos ayudó a presentar la ordenanza al consejo del liberante, lo cual fue aprobada por unanimidad y bueno, estamos felices de haberle puesto este nombre y llevar en el corazón un sentimiento que se merece en todos los excombatientes de Malvinas ¿Cuál es el nombre del barrio? El barrio es Héroes de Malvinas ¿Y cuántas familias son? ¿Cuántas casas se van a tener? Son 450 casas que se han entregado y lo cual, bueno, son 450 familias que estamos viviendo en este predio ¿Y en su caso particular, cómo es su familia? En mi caso particular está construida por mi señora y el nene ¿Por qué surgió entonces esta necesidad de ponerle este nombre al barrio? ¿Cómo nació? La idea fue porque queríamos tener una identidad propia no que se llamara barrio Plan Federal Villa Delfina o Enrique Julio como estaba denominado en primera instancia y bueno nos pareció bien y nos gustó mucho la idea de ponerle el nombre que le pusimos ¿Y hablaron con los excombatientes? ¿Podemos algunos... He tenido reuniones con los excombatientes obviamente estaban de acuerdo y orgullosos yo también de que un barrio llevara en honor a ellos el nombre y bueno ¿Cómo cuidan el barrio entre los vecinos? ¿Qué actividades realizan en la Unión Vecinal? Bueno, acá en la Unión Vecinal hoy por hoy se está basando en hacer festivales para Día del Niño para Reyes para Pascua o sea, todo el beneficio que le podrá mandar a la gente obviamente está volcado a eso ahora se empezaron con la tarea de cordones cunetas así que estamos bien, bien abocados al tema